Más allá de que la responsabilidad sobre la provisión de energía no sea del gobierno de la ciudad, sino del gobierno nacional y de las empresas, nosotros viendo la bronca, el malestar y la dificultad de la gente en estos días de tanto calor y sin luz, y además sin agua, porque inmediatamente se quedan sin agua. E inmovilizados a los pisos superiores. Mandamos este proyecto de ley a la legislatura que tiene que ver con, para los edificios que tengan más de 6 pisos, el instalar un grupo electrógeno que como mínimo garantice que el ascensor funcione y que la bomba de agua funcione para que los adultos mayores que no pueden bajar tantos pisos en estos días y acarrear agua, bueno, estén un poco más protegidos.